Buenos días de miércoles, que bien que ya estamos en la mitad de la semanita Ojalá todas las semanas fueran así La verdad es que anoche Pero por aquí, está pillado Está pillado aquí La verdad es que he dormido un montón esta noche porque La tarde de ayer en el trabajo se me hizo Qué larga, no sé por qué, pero se me hizo larguísima Y encima hoy sabía que seguramente me tenía que quedar hasta la una Una y pico Así que ayer tal cual llegué Cenando, bueno Dani ya había cenado Cené y no me demoré en acostarme Y nada, vamos, me metí en la cama Otra vez se me ha mostrado un poquito la tele y tal Pero esta vez, no, estuve un ratito con el móvil Y a dormir Y ahora son las 10, así que he dormido un montón Por si me tengo que quedar, eso que me llevo Voy a desayunar, lo mismo de siempre Y nada, y ya hasta la mañana aquí haciendo cositas Y demás, hoy Dani está otra vez de guardia Así que hoy estoy otra vez solita Bueno, hoy me tengo que ir a trabajar pronto Así que no me va a dar tiempo de estar sola Bueno, pronto, me voy al mediodía a trabajar Que cuando llegue prácticamente va a acostarme Así que los días que Dani trabaja Y yo estoy por la tarde, la verdad es que lo notamos poco Pero bueno, mañana jueves ya Qué alegría Mira tú qué pedazo de desayuno Kiwi, pan tostado con... He puesto un poco de margarina y pavo Y cafelito con leche Hace una semana o por ahí que me estoy tomando un kiwi por la mañana Que me notaba un poco estreñida La verdad es que me está yendo súper bien Y parezco una guiri Con estas zapatillas Y los calcetines Y yo es que no sé si os pasa Pero es que para mí este tiempo es de loco Porque... Ayer, por ejemplo, en el trabajo Estuve súper bien con el polo de manga larga Pero cuando ya va cayendo la tarde Que se hace de noche Ya me da frío Y además, bueno, es que en mi nave Tengo que decir que hace fresquito No hace calor O sea, entras de la calle y estás fresquita Y aquí me pasa igual Estoy con la manga larga Porque ahora a lo mejor por la mañana me pongo a hacer cosas Y me da calor Ya me remango el pantalón O me quito esto y me pongo una manga corta Y lo tengo todo alrededor Y las luces estas de Navidad Que no las quitamos nunca Ni las vamos a quitar Es verdad que no las podíamos quitar porque no las encendemos Pero las ponemos así Porque pasa el robot por allí Y allá es por la tarde Se ve que Dani estuvo pasando el robot Y se han quedado así Y digo, ya no las voy a quitar Porque ahora por la mañana lo pasaré yo Y es que estamos Dos días que no se pase el robot Nos salen unas pelusas Como mi mano de grande De los pelos de los perros Exagerado Es increíble Yo no sé Cómo pueden soltar santísimo pelos De verdad ¿Qué pasa? Estoy hablando de ti, ¿no? Me mira Duque Duque Oye Oye Duque Míralo Como si no fuera a ganar la cosa Duque Ni caso me hace Por cierto Mañana Voy a quitarme A cambiarme las uñas Que esta vez No se me ha destrozado O sea, no se me ha destrozado ninguna Las tengo bastante bien Pero ya me las quería cambiar Duque nos dice Hola o no ¿Sí? Digamos Tener suelo ¿Qué? ¿Quieres la pelota? Para jugar ¿Eh? ¿Quieres la pelota? ¿O qué? Venga Que te le voy a dar la pelota Está siendo una semana De verdad Horrorosa No me he quitado ni el uniforme Acabo de llegar de trabajar Y son Bueno, no lo vais a ver Pero lo digo yo Son las 2 menos cuarto de la mañana Desde las 2 y media que me fui Y Estoy de verdad que estoy un poco cansada Mirad lo que tengo El pedidito de Procis Los congelados que pedí Y una cajita de algunas cositas Que no era de congelado Y es que claro Lo voy a abrir Porque lo tengo que guardar Porque es congelado Si no me esperaba Pero Como es congelado Y además había bastante Lo voy a abrir Y Ya lo guardo Si nunca lo habéis visto Estas son las bolsas De congelado Que vienen Que veis Echan hasta humo Para proteger el congelado Y viene muy muy bien Ay No me había acordado He pedido también El aguacate Bueno Casi todo son bolsitas De congelado Menos Los pasteles de Belén Y dos heladitos Que pedí Pues mirad Daditos de aguacate Que esto está muy bien Por si no coméis Mucho aguacate Como por ejemplo Aquí en mi caso Pues te sacan Los que tú Un poquito Que tú quieras Lo dejas Descongelando Y tienes Aguacate Y además Este no sé si será Orgánico Pero Normalmente Todas estas cosas Son orgánicas Este creo que no Este creo que no El brócoli Que sí que es orgánico Las espinacas Que las probé La última vez Están muy buenas Había pedido Dos Pedido Porque es difícil No había pedido Solo uno Cebollita La picada Cuando pido en Procis La pido allí Pero ya sabéis Que esto De todas formas Yo también La suelo comprar En Mercadona Lo que pasa Que esta es orgánica Y esto Que es la primera vez También que lo compro Las judías verdes Veis que vienen Troceaditas Y las vainas Las vainas De edamame Que luego El edamame También lo hay Congelado Pero suelto Sin la vaina Lo que pasa Que como a mí me gusta Hacer la vaina Para Esenac Pues lo compro Así Vamos que en total He cogido Un dado Dos, cuatro, seis Bolsitas De verdurita Luego Los pasteles De Belén Que pensaba Que había cogido Uno Y he cogido Dos Revisaré el pedido Pero vamos Que juraría Que había pedido Uno Pues vienen Cuatro en cada uno Yo lo hago En la freidora De aire Sin ponerle Nada Y es que salen Buenísimos Uno Y dos O sea Ocho pastelitos De Belén Y esto Es la primera vez Que también Lo he pedido Mirad Es un pollo Express Que ya viene hecho A tiritas También Ultra congelado Sin aditivos Y alto en proteínas Tal Así que Muy bien Porque esto Para la ensaladita Y todo eso Pues está muy bien Y los heladitos Que he cogido Este Que mirad La gama Es que mirad Como viene Me quemo Y todo De cogerlo La gama cero De Procis Ha sacado también Helados Que estos Yo no los he probado Pero he cogido El de vainilla Para probar A ver que tal Y luego Estos Que si que yo Había probado Yo el año pasado Que estaban Espectaculares Pero creo recordar Que me quedé Con ganas De probar El de pistacho No recuerdo Si compré El de pistacho Creo que no Creo que compré El de vainilla Y el de avellanas Que estaban Espectaculares Este no es cero Ni nada Este es un Helado premium Artesanal Y está de verdad Tremendamente bueno Y lo he cogido De pistacho Para probar Así que Ahora voy a guardar Todo esto Ya esto Lo voy a dejar aquí Y mañana Tranquilamente Lo tiraré Y os voy a enseñar Lo que cogí De Que no he congelado La herida Pero ya Es poca cosa Llevo 4 minutos Y no me quiero Hacer esto Lo largo Ah Vale 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 Yo me acordaba Que había pedido Otra vez Que llevaba Sin pedir Mucho tiempo El pan Integral Que este pan Integral Viene rebanado Está blandito Y yo Me acuerdo Que cuando antes Lo compraba más Lo congelaba Y luego Sueltas las rebanadas Y directamente Te haces un sanguí Lo tuesta Te haces lo que quieras Y lo he vuelto a coger He cogido Esta protección De 50 Que yo ya Me estoy poniendo Protección de 50 En la cara A diario Es verdad Que habría que ponerse Durante todo el año Pero yo En invierno No me la pongo Para que os voy a engañar Pero he visto Que había visto Que han sacado esta También tienen del cuerpo Pero digo Voy a cogerla de la cara Y la pruebo Esta es de 50 Más cositas Ay Y esto No me podía resistir Y digo No me voy a coger el blanco Me voy a coger el de chocolate Y si ya me gusta mucho Coger el blanco Lo hay de chocolate blanco Y este Que es el chocolate Con leche Pues son unos Crunchies Altos en proteína Para echar Como si fueran Unos tipos cereales Muy chiquititos Para echar Los yogures Para topping En las tortitas Para topping Con la fruta Y la verdad Es que lo echaba De menos En Procis Y lo han sacado nuevo Ya os digo Este de chocolate con leche Y el blanco Yo he cogido este Ya lo enseñaré Y luego Ya he cogido Copitos de Avena Pero no molidos Sino en el copo copo Que quiero hacer Unas galletitas Que vi el otro día Una receta Súper fácil Con plátano Y he cogido Esto Que me llamó Muchísimo la atención Y es que son Unos polvos Para hacer gominolas ¿Veis? Este sabor fresa Pero hay muchos otros sabores Esto trae 400 gramos Y veis que es una bolsa Bastante grande Para hacer Gominolas Altas en proteína Y pone aquí Os lo leo Preparado en polvo Para caramelos de goma Con elevado contenido En proteína Con edulcorante Sabor A fresa Había frutas del bosque Piña No me acuerdo Que más sabores Pero a mí este No me llamaba la atención Así que me tengo que hacer Con algunos moldecitos Que yo no tengo Moldes tan pequeños Para Para hacerlo Y a ver Seguro que sale un poco Y ya está Y este ha sido Mi pedido En process De este mes La verdad es que Tenía muchas ganitas De coger ya eso Algún heladito Y sobre todo Los congelados Y eso Que estaba ya Bajo mínimo Y nada No sé de dónde Os meteré Este trocito Pero sí que lo quería grabar Para que lo vierais Y es que esto Claro Al ser congelado Si solamente Cuando solamente pido Cositas Que me vienen así En la caja No me importa apartarlo Y en un momento dado En cualquier otro momento Os lo grabo Pero es que El congelado Lo tenía que grabar Sí o sí Porque lo quería guardar Así que nada Buenas noches Seguimos con el vídeo Hola ¿Qué tal? Es que veía esto Súper oscuro Digo a ver Si están las dos luces Encendidas ¿Qué tal? Uñitas nuevas Mirad Me las he puesto Blanquitas Este como nude Y este Ahí un poco Decorado Que Que nada Que es que son La una y media de la tarde Me voy a poner Con la comida Acabo de llegar prácticamente De la muña Lo que tardan a ser Unos stories Y ahora quería hacer Unos cuantos Unos stories más Pero Voy a ver el tiempo Que me da Voy a hervir Un poco de arroz Que me apetece Y Lo que tenía por aquí De este Vaporizado Sí Lo que quería hacer Pero le voy a poner Un poquito De ajito picado Antes Para que sepa algo Y ahora Pues lo que me haré De comer Me levanté a las 10 Comí Uy comí Desayuné Y nada Y enseguida Me tenía que ir Para las uñas Que tenía cita A las 11 Así que Esa ha sido mi mañana Porque estaba yo Un montón de rato Entre unas cosas y otras Así que No me ha dado para más Pues le pongo Un poquito de ajito Del que ya tengo Un picado De Este El que ya tengo Roceadito Y ahora Pues hago Un vasito de arroz Es que esto es La salvación Vamos Dani Ha llegado Esta mañana De trabajar Nada Lo he visto Un momento No lo he visto más Y se ha tenido que ir Y ya Ya me parece Que no lo veo Ya me parece Que no lo veo Hasta Esta noche Porque lo he llamado Cuando venía de Camila Para acá Y me ha dicho Que ya no estaba aquí Así que Nada Yo me parece bien Que como Y me voy Que me tenía que haber Quitar la ropa Pero por no quitarme La ropa Pararme Y quitarme La ropa Y todo Digo mira Asimismo Voy a hacer esto Que creo que me haré Alguna ensalada O algo Y ya está Y salgo a correr Nada 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 Me voy a hacer Un vasito De esto Porque Total Uff Me pega Esto voy a hacer Fatal ya Voy a hacer un vasito De esto Que si voy Que si voy Hijo Y ya está Y ya está Es que los días Sí Son de locura Porque es que Hoy no me he dado tiempo Absolutamente A nada O sea nada Y es que encima Como a ver Llegué tan tarde Encima Me metí en la cama Y cuando quise acordar Eran casi las 3 de la mañana Pues que claro Que menos que me levantara A las Que menos que me levantara A las 10 Porque Luego si no se me hace Eterno Se me hace eterna A la tarde Si muy cansada Lo que hago Que he hecho aquí Agua caliente De la de La acuacervi Y le mido Me he quedado corta No llego a ponerle El doble Un poquito menos Así Casi el doble De agua Y ya está Lo voy a mover Pero si que se me ha apagado El fuego y todo Nada Lo voy a mover Voy a poner la calva Un poquito ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la cama? Aquí está Y ya está Voy a dejar ahí Y ya está A ver que no es más Me preparo De comer Eso es que prácticamente Tengo que estar comiendo ya La vida es de locura Al final La comida que me he hecho Bueno Muy buena pinta No tiene Porque es que No le he podido echar Prácticamente El arroz Al final No le he puesto ensalada Estoy Que no tengo tomate Que le he puesto Algo más Pero es que No tengo de nada Así que le he puesto Pollo Que tenía Para ponerle Pollo Desmigado Taquitos De queso Y maíz Y le podéis poner Mayonesa Así a vosotros Os gusta Yo me la he aliñado Con sal, aceite y vinagre Está buenísima Está buenísima Yo me la he puesto Y le puedo hacer